Muchas personas dicen que son amigos tuyos Muchas personas dicen que la prensa mataste Muchas personas dicen que son amigos tuyos Muchas personas dicen que la prensa mataste Pero eso es mientras tanto que usted tenga pa' darte Cuando lo necesite no le queda ninguno Pero eso es mientras tanto que usted tenga pa' darte Cuando lo necesite no le queda ninguno Y escaso la familia también llega a apartarse Y ven que no consiguen lo que quieren de uno Soy bendita sea la plaza y toda tu vanidad Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje Bendita sea la plaza y toda tu vanidad Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje Cuando uno esté en la ruina no significa nada Se aleja la familia y se aleja el amigo Cuando uno está en la ruina no significa nada Se aleja la familia y se aleja el amigo Y llega a caer en cama sin una medicina De maldita desgracia muere como un mendigo Y nadie lo conoce o ella es mi querido amigo La sociedad lo tacha solo porque son limpios Y ven que no sea la plaza y toda tu vanidad Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje Ven quítate a la plaza y toda tu vanidad Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje La peor enseñanza de la escuela de la vida Lo que allí no se aprende no se ve en otra parte La mejor enseñanza de la escuela de la vida Lo que allí no se aprende no se ve en otra parte Si tiene compañera tenga la consentida Que si le sale buena esa es su segunda madre Si tiene compañera tenga la consentida Que si le sale buena esa es su segunda madre Pero si sale mala es una gran enemiga Procure de apartarla antes que le cause male Necítate a la plaza y todas sus vanidades Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje Necítate a la plaza y todas sus vanidades Porque nunca me alcanza por mucho que trabaje No se ve en otra parte